hola chicos pues el día de hoy voy a darle de comer a los chanchitos estos son los cachorros son cuatro chiquititos quisiera cogerlos para enseñarles pero ahorita están comiendo les presento a mía a patita y a pepita aquí está la más grande y ahorita está le puse comida para que se distraiga porque es bien juguetona y es de mediana y hoy para diciembre está lista enseñar cómo se limpia primero porque están susitos miren entonces hay manguera pero no hay presión por eso se le va a hacer con bala acompáñenme aquí que hay que sacar fuerza no sólo con los mangos también con los chanchos a ver vamos que limpiar aquí no se limpia eso para que se pueda dar de comer y no esté sucio tuve que meter hoy y están jugando conmigo y si ella pude porque si no no iba a poder esta escoba se dañó si no colabora yo 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 hasta que juegue vamos vamos a comer ya quieren comer ya miren es un chiquitito y ahora está es el polvillo que sale del arroz miren ven pepita ven mi amor ven ven a comer ven a comer no menos como 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 listas como 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 pepitos y ya ahora sí si ven como están comiendo ya nos vamos a ir acá aquí si lo voy a hacer la parte de afuera porque tal vez son muy juguetones ellos sí me pueden tumbar vamos a dar el poquito de hojitas ellos comen de todo yo mi amor yo yo ven papita también para ti ten ten pepita ten ya se bañaron no peleen están peleando por las ojos vamos a más agua les voy a lavar desde la pancita hacia la cola porque no puede caerle agüita a las orejas miren la harta presión que hay de la manga estamos echando un poquito de agua para que se refresca el cuerpecito porque les pega el sol y ahí sacarle un poquito de sucio también se les pasa la escoba yo mi amor yo 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 coma 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 que déjala tranquila y es loca este no hoy por esa colita como me mueve me está coqueteando a mi amor a ver este es el polvillo para ellos pero ustedes siempre se meten les caen las cacias el cuerpecito y ahí está ahí está el on pues sale sal así es el amor de dar de comer a los chanchitos haciarlos bañarlos y ya están listos para engordarlos y luego de vuelta se vende por liga eso fue todo besitos bye